Elephone es una de esas marcas que de vez en cuando lanzan al mercado uno que otro equipo que llama la atención. Mi nombre es Boyo González, esto es Reviews MX y te presento el Elephone A5. ¡Comenzamos! Y bien amigos, el día de hoy les traigo el unboxing y primeras impresiones de este dispositivo Elephone A5. ¿Y por qué traje este equipo al canal? La verdad que me di la tarea de buscar buenos equipos con buenas características por menos de $4,000 pesos. Obviamente esto implica buscar entre las diferentes marcas y traer algo fuera de lo común. Es bastante fácil de repente traer un Xiaomi, traer Meizu también inclusive, o inclusive hasta un Midigi, pero de repente algunas otras marcas lo hacen bien, solamente es cuestión de buscar y ver qué tal. En este caso a mí me parecieron buenas las características. Obviamente hay que probarlo para saber si realmente lo que dice en papel no lo presenta físicamente. Y eso bueno, lo presentaremos en la review completa de este equipo. Una cosa importante es que este dispositivo lo compré en la tienda de Gearbest. De repente terminas encontrando un excelente dispositivo a muy buen precio ahí en Gearbest, por lo que vale la pena de repente ir a echar una ojeada por allá. Este dispositivo a mí me salió alrededor de $3,500 pesos ya con envío. Me llega por parte de correo EMS y aquí en México me lo entrega Mexbox. Sin un solo peso de impuestos, bastante rápido, alrededor de unos 20 días más o menos. Que para que me llegue sin impuestos y que me llegue sin costo de envío, creo que está bastante bien. Pues bien amigos, no hablemos más y vámonos al desempaquetado de este producto. Y bien amigos, ustedes han pedido que nos acompañen el Goku y Pilopelo Rico para dar fe y legalidad a este desempaquetado. La verdad que creo que son integrantes muy importantes del canal de Reviews MX, así que están presentes una vez más. Tenemos caja blanca con el logotipo en color rojo metálico de Elephone y la palabra Elephone también. Por un costado tenemos además de eso, Keep Expecting and Be Surprised, que es uno de los eslogans que han mantenido ellos. Desde aquel Elephone U que recuerdo que tuve aquí en el canal que estuvo bastante bueno. La verdad que no han repetido equipo tan bueno como ese, espero que le eche ganas Elephone y nos siga presentando esa calidad de dispositivos. Vamos a sacar la caja hacia la parte de arriba y ponemos por un costado. Bien, de entrada tenemos el dispositivo dentro de una bolsa plástica que trae el logotipo también. Vamos a ponerlo por acá. Tenemos este foamy o espuma para proteger el dispositivo, también lo ponemos por acá por un lado. Y bien, vamos a sacar este cartoncillo que cubre el interior de lo que hay en la caja. Y podemos ver que contamos con una especie de tarjeta que tiene la herramienta para los nano SIM. En este caso no estoy seguro cuál es la combinación que trae, si son dos nano SIM y una micro SD o qué será, lo veremos en un momento. Ponemos esto por un costado, además de ello, bueno, tenemos la garantía por acá y una guía de uso rápido. Aquí nos podremos dar cuenta de qué es lo que nos presenta este Elephone. Vamos a ver por acá, aquí está. Y aquí podemos ver efectivamente que sí, tenemos acceso a nano SIM y a micro SD. Parece ser que no es doble SIM, sino que solamente es una nano SIM y una micro SD. Así que este dispositivo no será doble SIM. Bien, ponemos por un costado. Vamos a ver qué más nos incluyen. Tenemos una funda en silicón, eso me encanta, TPU. Vamos a ver qué tal, si nos dice Elephone por algún lado. No, simplemente es una funda sencilla. Creo que le irá bien al dispositivo, ya lo veremos. La ponemos por un costado, vamos a ver qué más. Tenemos cable de carga tipo C. La verdad que me encanta que este tipo de equipos incluyan tipo C. He visto algunos equipos de Xiaomi que de repente no lo incluyen siendo equipos de venta en pleno 2019. Creo que ya todos los dispositivos deberían de salir tipo C. Bien, lo ponemos por un costado y obviamente, bueno, su cargador tipo europeo, ya que esta es una versión, es versión global, pero bueno, pues nos incluyen siempre cargador de tipo europeo. Y esto es porque el mayor mercado para Elephone es en Europa. Vamos a ponerlo por acá, supongo que será carga rápida, ya lo veremos. Ya que este equipo cuenta con 4000 mAh de batería, ya veremos también el desempeño de esa gran batería. Bien, aparentemente creo que no hay nada más en la caja, así es, nada más. Así que vamos a poner todo por un costado para verificar mejor el dispositivo. Tengo ya puesto todo por un costado, vamos a sacar el equipo de la bolsa para ver qué tal viene. Ponemos la bolsita por un costado y bien, vamos a quitar esta protección, tratando de no traerme la otra, siempre me la traigo, no sé por qué. Ahí está, lo sonamos, lo ponemos por acá y la parte de atrás, vamos a quitar esta calca también que trae los IMEI. Vamos a hacerlo con cuidado. Y listo, bien, también la ponemos por un costado. Y aquí podemos ver el diseño de este dispositivo. La verdad que muy bonito, tenemos cristal en la parte trasera. Se ve muy padre ese degradado. Aquí el degradado es distinto a lo que habíamos visto anteriormente. Nos presentan un degradado de lado a lado, en el cual tenemos un color como morado o rosa de este lado. Y va caminando hasta llegar a quedar un color azul. La parte central es muy oscura. Sí es el mismo color violeta, pero está demasiado oscuro. Aquí en la luz van a poder ver la variación que tiene. Aquí se ve perfectamente. Y la tipografía de costado, muy al estilo de Huawei. Lo vamos a encender y en lo que enciende te platico algunas de las características de este equipo. Bien, tenemos una diagonal de pantalla de 6,18 pulgadas en resolución Full HD+. El cristal de este dispositivo en la pantalla es 2.5D. Contamos con doble cámara de 20 más 2 megapíxeles que se encuentran alojadas en un notch de forma tradicional. Aquí podemos ver la doble cámara. La verdad ya veremos qué tal lo hace. En cuanto a lo que es el lado derecho, tenemos lector de huella a un costado. Aquí lo podemos ver. Botón de encendido y apagado y de subir y bajar volumen. En la parte alta, jack de 3.5. Perfecto, que cuente con jack. El frame o el marco de este dispositivo es en aluminio y tiene dos bandas en plástico aquí para mejorar recepción. El acabado es como un color mercurio. Se ve bastante bien. Es algo ahumadito. No es completamente cromado, sino que trae algo de color como oscuro. En la parte de atrás tenemos esa triple cámara de 12 más 5 más 2 megapíxeles. Ya veremos qué tal se comporta esa cámara. Espero que lo haga bastante bien, aunque bueno, pues ya veremos. Un pequeño flash de doble tono. La tipografía teniendo el e-phone de este lado y del otro lado el logotipo de la marca. Del lado izquierdo contamos con slot para una nano SIM y una micro SD. Voy a abrir esto para ver qué tal si realmente no hay acceso a dos nano SIM. Aquí tengo mi herramienta. Vamos a ver, la pongo por este lado. Vamos a abrir la bandeja. Listo, salió la bandeja. Y bien, podemos ver de este lado que no. Sí tenemos acceso a dos nano SIM o una micro SD. De repente lo que era la guía de uso rápido nos daba a entender que solamente era micro SD de este lado y nano SIM. Pero aquí podemos ver que perfectamente podemos colocar dos nano SIM, obviamente prescindiendo de la micro SD. Bien, vamos a poner esto en su lugar. En la parte de abajo tenemos conector de carga tipo C, doble ranura de bocina. Supongo que de este lado estará la bocina y del otro solamente un micrófono. Listo, amigos, ya he iniciado. Y aquí podemos ver que el dispositivo cuenta con la capa de personalización que pone el e-phone. Recuerdo perfectamente estos iconos cuando probé el e-phone U. Sin duda alguna, este equipo me dejó un excelente sabor de boca. Creo que estaba súper bien logrado. Y bueno, espero que, como les comentaba, el e-phone se levante un poquito más. De repente como que desapareció. Hay un equipo color negro con una línea roja en la parte de abajo que he tratado de conseguir a diestra y siniestra. Y absolutamente nadie lo tiene. Sí hay algunas publicaciones en Aliexpress de ese equipo. Pero desgraciadamente nadie lo tiene en físico. Me ha llamado la atención porque trae pantalla curva. Y según en su momento cuando salió era algo parecido a la Note de Samsung. Entonces, desgraciadamente no ha estado disponible. Espero tenerlo próximamente. En cuanto lo pueda comprar lo voy a traer para probarlo. Bien, una cosa importante para comentarte es que este dispositivo cuenta con procesador Helio P60. Ya lo hemos probado en algunos otros dispositivos. Es un procesador que va bastante bien a pesar de ser Mediatek. Se podría decir que este e-phone A5 pudiera ser una competencia directa para Umidigi F1 Play. Entonces ya veremos si la cámara está a la altura de la que trae Umidigi F1 Play. Creo que sería una excelente competencia. Bien, vamos a checar algunos detalles de configuración. Nos vamos por aquí. Nos vamos hasta la parte de abajo a sistema. Y nos vamos acerca de A5. Aquí podemos ver perfectamente que el modelo es A5. La marca es Elephone. Y tenemos una versión de Android 8.1.0. Espero que sea actualizable. Este equipo ya tiene algo de tiempo en el mercado. Pero me llamó la atención el hecho de que tenga 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno en gama media. Creo que la configuración está bastante buena por $3,500 pesos. Creo que está muy, muy atractivo. Vamos a ver si nos muestra algún detalle más. No, absolutamente todo. Así que bien. Vamos a ver por acá cuánto nos deja de almacenamiento para usuario. Vamos a ver por acá en memoria. La memoria nos dice que son 6 GB de los cuales en este momento tenemos 4,2 libres para nosotros. Y vamos a ver en cuanto a lo que es almacenamiento. Vamos a ver dónde está almacenamiento. Almacenamiento. Nos dice que tenemos 128 de los cuales nos quedan libres para usuario. Una gran cantidad de, por aquí nos decía, 115 GB libres para nosotros. Este dispositivo no trae absolutamente nada descargado ya. Por lo que creo que es bastante bueno, ¿no? 115 de 128. Pues la verdad que el sistema operativo agarra realmente muy poquito. Bien, vamos a ver por acá. Tenemos ya Play Store por acá. Tenemos una carpeta de Google. Y esto viene ya precargado. Yo no precargué absolutamente nada. Como les comentaba, esta es una versión global lista para venderse en todo el mundo. Un detalle importante es que este dispositivo no cuenta con banda B4. Desgraciadamente no tiene la banda B4 para México en 4G. Pero sí tiene banda B5 y banda B7. Por lo que me llamó la atención. Por lo menos aquí en Nayarit será 4G sin ningún problema con AT&T y con Telcel. Pues bien, amigos. Vamos a cambiar de vista para terminar este video. Y bien, amigos. Hoy pudimos ver el desempaquetado de este Elephone A5. Sin duda alguna creo que es un dispositivo que luce bastante bien. Obviamente habrá que probarlo para ver cómo se comporta en el día a día. En cuanto a lo que es el degradado, sé que a muchos no les gustará. A mí en lo personal creo que el hecho de que se arriesguen a presentar algo distinto, pues tiene sus puntos a favor. En cuanto al peso del dispositivo, a pesar de tener 4000 mAh de batería, creo que está bastante bien logrado. No es para nada pesado. Y el hecho de que tenga cristal en la parte trasera hace que se sienta premium dentro de lo que cabe. Creo que está bien logrado en cuanto a diseño. Obviamente ya veremos en el día a día qué tal se comporta. Y bien, amigos. Un detalle que me llamó la atención es el lector de huella lateral. La verdad que no es muy común tenerlo por ahí por un costado. Y además de eso, que funcione tan bien. Yo registré el dedo medio y vamos a probarlo. Toco y desbloquea. Vamos a bloquear y vamos a tocar rápidamente. Todavía ni siquiera toco. Ya está desbloqueando. Vamos a verlo. Es algo muy instantáneo. Creo que lo hace muy bien a pesar de ser una huella que está registrada del lado. En lo personal creo que funciona muy bien. Ya veremos en el día a día si nos presenta algún tipo de fallo. Pero al momento me dejó, la verdad, que con la boca abierta lo rápido que lo logra hacer. Bien, además de eso, el dispositivo cuenta con lector facial. Vamos a despertarlo y que me observe. Por aquí lo hizo y listo. Vamos a ver nuevamente. Me observa y listo. Tiene animación, lo que hace que parezca que es un poquito más lento. Sin embargo, creo que lo hace bien. Ya veremos en el día a día qué tal se comporta. Bien, amigos. Recordarles que estoy en Facebook, estoy en Instagram. Suscríbete a este canal si no lo has hecho. Recuerda que entre más seamos en esta comunidad, más fácilmente es para mí traer equipos como este y mostrarte qué tal funcionan en tu país. Una cosa importante sobre este Elephone, creo que en cuanto a características viene bastante cargado. Obviamente habrá que probarlo en la review completa, ver qué tal se comporta, qué tal va el lector de huella, qué tal va esa doble cámara frontal, si realmente las selfies salen mejor siendo dos cámaras, o qué tal nos va también con la triple cámara trasera. Obviamente hay que probar las cosas. No puedo hablar por hablar. Les pido siempre que antes de comprar un dispositivo se esperen a la review completa, porque de primeras impresiones puede ser una cosa, pero al momento de probarlo nos puede dar una sorpresa. Así que es mejor esperar hasta que hagamos la review completa de este equipo. Muy bien, amigos. No me queda más que recordarles que mi nombre es Boyo González, que esto es Reviews MX. Oh, esperen, esperen. Antes de que se vayan, vamos a probarle la funda en silicón para ver qué tal le va. Obviamente es la que incluye la marca tal cual. Y vamos a ver si le queda bien. Aquí está. Le calza perfectamente. Creo que le va bien, aunque nos tapa un poquito del diseño de la parte trasera. Entonces, me encanta más cómo se ve sin funda, pero hay que traerlo protegido al 100%. En cuanto a lo que es el lector de huella, aún así trayendo la funda puesta funciona perfectamente. Así que genial en ese aspecto. Muy bien, amigos. No me queda más que recordarles que mi nombre es Boyo González, que esto es Reviews MX. Suscríbete. Hasta pronto.